y ahí tenemos a los fugados, ya tenemos a los dos fugados ahí tenemos nuestro amigo Chucho Morales Chuchito Morales Chuchito Morales, Chuchito Morales del equipo nuevo Yerbalay Yerbalay, ahí lo vemos, ya van fugados los dos turis locos ya van jugados los dos, uno del equipo Yerbalay y otro del equipo Abigail chulada de imagen, vamos a empezar a subir lo bueno vamos a empezar a subir la quebrantapierna de Zacapalas sí señor, una bella imagen para todos ustedes chulada de imagen, esto es Chucho Morales Chucho Morales en su escapatoria Chucho Morales del equipo nuevecito de Yerbalay Yerbalay 24, ya no más ya lleva fugado, ya lleva fugado más de 30 kilómetros y ya dimos vuelta vamos a empezar a rodar la quebrantapierna y ahorita viene lo bueno mi niño, viene lo bueno Papá Ancla bella imagen para ustedes hermanos ya vienen los dos fugaditos, los dos fugaditos y empieza lo bueno, empieza la fiesta nada más de 0 a 100, de 0 a 100 kilómetros por hora y ahí lo tenemos el amigo Chucho Morales el nuevo integrante del equipo Canes Special Eye los cuatro poblanos ya se van a ir con el Canes Special Eye nuestro amigo, el último contrato de los más chingones nuestro amigazo del alma del equipo Yerbalay hoy se está poniendo las pilas, se está poniendo el nuevo jersey el amigo Chuchito Morales, y ahí lo tenemos los dos mejores ciclistas, los dos mejores turislocos pero hoy le vamos a dar sus cinco minutos de fama a nuestro amigo Chuchito Morales vamos subiendo la quebrantapierna nada más, el producto Yerbalay dio resultados el producto Yerbalay da resultados y ahí se ve, y ahí se ve que sí se puede ahí se ve que sí se puede hacer este show y ahí lo tenemos del equipo Yerbalay 24 directamente de nuestro amigo nuestro amigo Juan Carlos Villaverde ahí está el producto, 100% natural allá en los Estados Unidos ya lo tenemos Chucho Morales un escalador muy fuerte un escalador que la neta, mis respetos por algo lo contrató el equipo Canes Special Eye por algo quieren que sea del equipo Canes Special Eye porque él es un escalador él es un montañero, y ahí lo tenemos Chucho Morales va escalando la subida de Zacapala Chucho Morales va a escapado él y su compañero de equipo y ahí lo tenemos los dos mejores ciclistas mirada fija, concentrante como debe de ser como todo un chingón como todo un campeón se paran pedales se paran pedales y ahí lo tenemos y ahí lo tenemos del equipo Yerbalay Yerbalay 24 sí señor la nueva piel la nueva piel de Chucho Morales el mejor escalador el mejor escalador turis loco el mejor escalador turismero y ahí lo vemos ya, ya se paró en pedales busca a su compañero y le dice te espero si quieres aguanta las carnitas yo te espero no te despegues porque si te bajas del tren de la muerte ya no yo te voy a llevar ya nos contó ya nos costó mucho y no te puedo dejar así es que te voy a esperar y ahí lo tenemos el amigo Chucho Morales Chucho Morales del equipo Yerbalay 24 directamente de allá directamente de allá de los United States de Norteamérica ahí está el producto Yerbalay de nuestro amigo Juan Carlos Villavarde y él sigue escalando sigue esperando su compañero pero él dice este ritmo viene muy poco este ritmo no es el mío me voy forzando más tienes que meter más estilo Chuchito tienes que meter más cadencia y ahí lo veremos Chucho Morales Chuchito Morales directamente de Pueblita este es un chingón de chingones y lo viene esperando lo viene esperando siente que ya no puede más su compañero pero tienes que darle Chuchito tienes que darle y ahí lo vemos Chucho Morales vistiéndose el nuevo a piel del equipo Yerbalay 24 directamente de los United States de Norteamérica eso es todo chulada de imagen va sudando la gota gorda lo espera su compañero le dice vámonos al ver que ya no viene pues no le queda de otra no le queda de otra más que darle se ve que este se va a escapar con el número 17 hoy la gran carrera ciclista aquí en Toshcepe Puebla 12 de diciembre está escribiendo una nueva historia y aquí lo tenemos ya no más chulada de imagen de mi amigo Chucho Morales Chucho Morales escribiendo la nueva piel Yerbalay 24 Papancla ya no más el estilo la cadencia el lujo del pedaleo este es un ciclista turismero este es un ciclista que hizo un nuevo contrato el nuevo contrato con el equipo Ganes Special Eye los cuatro mejores ciclistas turismeros Chopa Lalo Corte Efraín Santo y el último contrato del amigo Chucho Morales el mejor escalador el mejor ciclista turisloco y está poniendo orden está poniendo ritmo está poniendo la cadencia que es lo que cuenta más y aquí lo tenemos el amigo Chucho Morales Chucho Morales uno de los mejores ciclistas turislocos uno de los mejores ciclistas turismeros sí señor y se paran pedales y dice este no es mi ritmo vámonos si me voy a escapar que sea el momento si me voy a fugar que sea la hora y el disparo se está hecho y ahí lo tenemos el amigo Chucho Morales del equipo Hierbalay 24 sí señor y eso es todo y ahí lo tenemos ya lo se paran pedales como todo un chingón ese es el estilo de Chucho Morales la cadencia fina la cadencia chingona como debe de ser todo un campeón interesante bonito bonita su cadencia de mi amigo Chucho Morales ya no más un pedaleo fino Hierbalay Hierbalay 24 sí señor y ahí lo tenemos ya no más vistiendo la nueva piel la nueva camiseta de nuestro amigo Juan Carlos Villaverde directamente de los de Estados Unidos un saludo para ti mi hermano esto es Chucho Morales ya no más y la música de Play Tourist Loco My Brains no puede faltar eso es todo con cadencia ritmo estilo eso es el equipo Chucho Morales ya no más la música de Play Tourist Loco My Brains ya no más esto es algo impresionante falta por la última subida falta lo mero bueno y ahí lo tenemos escapado nuestro amigo Chucho Morales ya lleva escapado más de 50 kilómetros solitario esa cadencia ese pedaleo un pedaleo muy fino chingón pero donde donde lo puedes ver solamente por Play Tourist Loco My Brains un saludo un saludo para todos los amigos de la Unión Americana un saludo para Juan Carlos Villaverde para su compañía Yerbalay 24 de allá de los Estados Unidos de Norteamérica este producto ya dio resultados ¿por qué? porque ahí lo vemos nuestro amigo Chucho Morales Chucho Morales se va escapado hoy en esta gran carrera ciclista ya no más el pedaleo fino cadencia chulada de imagen ya lo vemos nuestro amigo Chuchito Morales posición aerodinámica para cortarse el aire este video quiero compartirlo para todos mis amigos turismo ya no más la cadencia cerrado las piernas para que se corte el aire cerrado esas piernas como debe de ser y ahí vemos algunos ahí vemos nuestro amigo del equipo de Icafrién nuestro amigo César Ixegual tuvo un descadenamiento ya no pudo reincorporarse al grupo ni modos es parte del show es parte de la adrenalina y vámonos por la última subida vamos a subir a Chucho Morales esta subida y nos regresamos vámonos y ahí lo vemos Yerbalay Yerbalay escribiendo la nueva piel de nuestro amigo Chucho Morales una cadencia chingona pedaleo fino redondo como debe de ser ya no más esta chulada de imagen esta chulada de imagen ya no más bella imagen ya no más el pedaleo fino redondo como debe de ser como todo un chingón de chingones ahí pégate con él ahora vamos nosotros vamos a llevarlo pedaleando fino redondito ese es Chucho Morales del equipo la nueva piel de Yerbalay 24 si señor ya no más su cadencia pedaleo redondo fino como debe de ser como todo un chingón y ahí lo vemos pedaleando chingón de chingones Yerbalay presente Yerbalay 24 saludos para toda la gente de la Unión Americana saludos para Juan Carlos Villaverde para toda su gente para la compañía Yerbalay 24 y ahí está el resultado va escapado el amigo Chucho Morales va escapado en esta gran carrera ciclista Tostepe 12 de diciembre de 2019 quiere escribir una nueva historia quiere escribir la nueva historia que se llama Chucho Morales Chucho Morales nuevo integrante del equipo Canes Special Eye bendito sea Dios un nuevo contrato para nuestros amigos de allá nuestro amigo José Montzibáis este es el nueva piel y ahí lo tenemos el abastecimiento como debe de ser Yerbalay 24 presente con el amigo Chucho Morales un turismo que la neta le da bien fuerte un ciclista turismo que le da con todo y ahí lo tenemos rehidratándose ahí lo tenemos rehidratándose agarrando Yerbalay 24 la nueva piel saludos para toda esa gente chingona que le va Chucho Morales saluditos mis hermanos esto es Chucho Morales la cadencia 50 48 17 es el pedaleo de Chucho Morales y se va a llevar el premio de montaña se va a llevar el premio de montaña ya se llevó la meta intermedia se llevó una meta de montaña y va por otra meta de montaña nuestro amigo Chucho Morales Chucho Morales la nueva piel de Yerbalay 24 eso es todo eso es todo my friend y no nada más su pedaleo cadencia fina redondo él nació de un turist loco él nació de allá de la bella ciudad de Puebla sí señor él es un ciclista poblano con el número 17 y ahí lo tenemos la nueva contratación de un turist loco para el equipo el equipo más chingón de México que se llama Carnes Specialized un saludo para este nuevo integrante este pedaleo chingón redondo fino como debe de ser un chingón de chingones y aquí lo tenemos nuestro amigo Chucho Morales la nueva piel de Yerbalay 24 y nos vamos a regresar nomás vemos como cruce la montaña y ahí nos regresamos chulada de imagen esta es una bella imagen para todos ustedes todos queremos la mejor toma todos queremos como se lleve el amigo Chucho Morales se lleve el premio de montaña se lleve el primer lugar algo sorprendente algo motivante y no nada más chulada de imagen mi niño ya le estamos dando sus cinco minutos de fama como debe de ser como todo un campeón él busca uno de sus compañeros pero al ver que no traía un buen ritmo él arriesga el primer lugar porque puede saltear nuestro amigo Efren Santos Moreno el pistolero porque puede saltar otro y ahí lo vemos cruza la raya cruza la meta cruza la meta de montaña nuestro amigo Chucho Morales Chucho Morales del equipo Yerbalay 24 directamente de aquí de Puebla Puebla sí señor así es que nos regresamos a ver las demás víctimas esta es una exclusiva de Play Tourist Loco y nada más saludos 14 minutos le dimos de fama Chucho Morales sale nos regresamos hasta la vista mis turistas locos chucho Morales